Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Mixología en México. El día de hoy vamos a tener nuestra siguiente clase de coctelería creativa en casa. La idea es que hagas coctelería creativa, que experimentes, pero usando únicamente los ingredientes que tienes en casa. No es necesario salir aprovechando esta etapa de contingencia en que nos tenemos que guardar. Bueno, pues qué mejor que guardarnos experimentando con diversos cocteles. ¿Te parece bien? Vamos a comenzar. Y bueno, pues la clase de hoy vamos a aprender a hacer licores caseros. Y vamos a comenzar explicando un poco lo que es un licor. Básicamente un licor es una bebida alcohólica que tiene una base alcohólica neutra, destilada, a la cual se le van a agregar botánicos que nos van a aportar sabores y va a tener una característica de dulce. Entonces se le pueden agregar elementos dulces. Por ejemplo, el licor de café es un licor que tiene una base alcohólica destilada y neutra, que generalmente es aguardiente, a la cual se le agregan granos de café y se le agrega azúcar. Todo esto se integra a través de un proceso industrial y ya tenemos nuestro licor de café. O bien como el que vamos a hacer hoy, que es el licor de naranjas. Un licor de naranjas va a tener una base alcohólica destilada neutra. Se le va a agregar un botánico, que en este caso es nuestro jugo de naranja, y azúcar. Esto lo vamos a integrar a través de un proceso casero, como es este que estoy haciendo aquí. Y listo, ya tenemos nuestro licorcito. Para mi primer licor de naranja, lo que voy a necesitar es agua natural, 400 mililitros, es jugo de naranja, 200 mililitros, azúcar, entre 30 gramos y 60 gramos, dependiendo el nivel de dulce que quieras en tu licor, y 100 mililitros de un destilado neutro, que en nuestro caso va a ser vodka. En un pocillo, 400 mililitros de agua y azúcar mascabado que utilicé. Yo solamente utilicé, para 400 mililitros en este licor, solamente 50 gramos de azúcar. Tú le puedes poner menos o le puedes poner más. Igualmente, le puedes poner, en vez de azúcar mascabado, stevia, por ejemplo. Le puedes poner azúcar estándar, le puedes poner azúcar refinada, incluso le puedes poner piloncillo. Eso depende de tu creatividad y de imaginarte cómo quieres tu licor de naranjas. Igualmente, si no tienes naranja, si tienes alguna otra fruta, ¡bienvenida! Vamos a experimentar con tu fruta. ¿Te parece bien? Bueno, pues ya que tenemos nuestra agua y nuestra azúcar dentro del pocillo, voy a ayudar a integrar perfectamente y lo voy a llevar al hervor. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarlo al hervor y ya teniendo el hervor, va a empezar a subir, en ese momento retiras y vas a tener un jarabe. En este momento, ya tienes la base de tu licor. Me pongo lista porque ya está empezando a hervir mi base, que es una base de agua con azúcar. Recuerden, la que yo usé es azúcar mascabado y tiende a verse un poco más oscura, pero la verdad es que yo prefiero usar azúcar mascabado por el sabor que me da. Ya empezó a hervir, lo saco de inmediato para que no se derrame. Y termino de integrar. Y termino de integrar y en este momento me doy cuenta que mi base de mi licor ya redujo un poco, que eso es lo que quiero. Quiero que reduzca un poco porque al reducir me va a dar una textura un poco más densa, pero sigue siendo líquida, que es la textura que busco en un licor. En este momento ya está listo para recibir mi siguiente ingrediente, que va a ser mi botánico, que en este caso va a ser el jugo de naranja. Se lo voy a servir, voy a servir aproximadamente 200 mililitros de jugo de naranja. Lo voy a colar. Termino de colar y listo. Esto huele deliciosísimo. Se me antoja como para un postrecito. Y bueno, nuestro siguiente paso es integrarle el alcohol destilado neutro, que en este caso vamos a usar vodka. Un alcohol destilado neutro es aquel que su color y su sabor es básicamente nulo o muy, muy, muy ligero. El alcohol neutro por excelencia, desde mi punto de vista, es el vodka. Porque el vodka, considero que es, aparte de ser incoloro, no tiene aroma más que de alcohol y no tiene un sabor nada fuerte. De hecho, es un sabor meramente ligero o nulo en cuanto a su botánico. Y lo único que me va a aportar es el sabor alcohólico. Entonces, de la vodka voy a utilizar 100 mililitros para esta taza medidora. Ahí ya tienes la medida de 100 mililitros. Yo no tengo taza medidora, pero tengo un caballito. Estos caballitos de talla normal, que aquí en México conocemos perfectamente los caballitos, tienen una capacidad de 45 mililitros. Entonces, yo con dos de estos, ya tengo mis 100 mililitros. Y si no, al final, al ojo de buen cubero. Recuerda que las clases de coctelería creativa son eso, son coctelería creativa en donde tú vas a crear, tú vas a estar creando cosas. ¿Cómo se crean cosas? Pues experimentando, ¿verdad? Entonces, una clase de coctelería creativa no es más que estar experimentando y experimentando y experimentando hasta que te quede. Entonces, si tú consideras que 100 mililitros es suficiente, le ponemos 100 mililitros, pero si consideras que es mucho, entonces reduces la cantidad o bien la duplicas si quieres un licor bastante alcohólico. Entonces, yo ya tengo mi base alcohólica y de este lado ya tengo mi botánico, mi agua y mi azúcar. Lo único que voy a hacer es integrar esto acá y de preferencia usando una coladera. Ahora sí servimos, poquito a poquito. Es importantísimo que tu contenedor en donde vas a servir aguante el calor. En este caso, este vasito que yo tengo sirve para hacer café, entonces aguanta perfectamente el calor. Ok, lo que hacemos ahora es integrar. ¡Guau! Huele delicioso esto. Y listo, ya tenemos nuestro licorcito. Vamos a probarlo, ¿te parece? Observa que el color que tiene, en mi caso, es un color café. Este color café se obtiene meramente del azúcar mascabado. Pero bueno, a mí no me afecta tanto el color, prefiero más bien los aromas y los sabores. Esto huele delicioso y vamos a ver qué tal sabe. ¡Mmm! ¡Guau! Está delicioso. Tiene este sabor acaramelado que me da el azúcar mascabado. Esto me parece que es una aportación fantástica a mi licor. El sabor de la naranja está bien presente y muy ligeramente está el vodka. Que eso es algo que yo busco porque, en mi caso, mis licores caseros prefiero hacerlos ligeritos, no tan fuertes, porque me gusta inclinar el sabor alcohólico en el destilado. En el propio destilado. Esto me parece excelente, me pareció delicioso. ¡Mmm! ¡Guau! Es de verdad deliciosísimo. Y lo que vamos a hacer con esto es embotellarlo. Entonces, búsquete una botellita para embotellarlo y lo metemos al refrigerador. Bueno, pues manos a la obra. Ya tenemos nuestro licor y ahora sí vamos a hacer nuestro primer cóctel. ¿Qué te parece si hacemos una margarita? Aprovechando este calorcito, ya tenemos licor de naranjas, tenemos tequilita, y pues qué mejor que hacer margaritas. La margarita lleva una onza y media de tequila. El tequila que tengas a la mano lleva tres onzas de nuestro licorcito de naranjas y lleva una onza de limón. Esto depende mucho de la acidez de tu limón. Si tu limón no está tan ácido, entonces le pones tal vez una onza y media. O si es muy ácido, reduces a media onza. O sea, depende de la acidez de tu limón. La idea es que experimentes para que tu margarita te quede rica. Y vamos a empezar con nuestro tequila. Onza y media. Recuerda usar tu caballito. Este tequila salsa me gusta mucho. Huele delicioso. Aparte de que he tenido la oportunidad de ir a la hacienda de salsa, me parece impresionante. Y este... Ay, los sauces huelen delicioso. Vamos a poner tres onzas de nuestro deliciosísimo licorcito de naranjas. Ahí va una onza y media. Otra onza y media. De preferencia, nuestro licor tiene que estar frío. Así no le quita la temperatura fría que le va a aportar nuestros hielos. Lleva una onza de limón. Esto es más o menos onza y media. Mi caballito de bota. Finalmente le ponemos hielitos. Y pues la siguiente instrucción sería integrar a través de un shaker. Como no tenemos shaker en casa, o por lo menos yo no tengo shaker en casa, lo que voy a hacer es usar un termo que me funciona súper bien para integrar cosas. Es importante tapar súper bien. Y con esto lo vamos a agitar. ¿Por qué uso un termo? Porque un termo es de metal por dentro que es el que hace que se mantengan las bebidas o calientes o frías. Este termo me va a ayudar a mantener fría mi bebida. Listo, ya tenemos casi lista nuestra margarita. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a preparar nuestra escarta. Para esto vamos a poner un poco de limón en un vasito, en un platito, de tal forma que se cubra la completud de mi plato plano. Y en otro plato le voy a poner un poco de sal. Voy a mojar solamente los bordes y voy a escurrir. Y después lo paso a mi sal. Con una puesta es suficiente. Ya estoy lista para servir mi margarita. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Salud. Guau, quedó bien rica. Le da este sabor de caramelo que se mantiene presente, que nos aporta el licor. Está bien equilibrada en cuanto a alcohol. Tiene este saborcito de limoncito muy ligero que se complementa perfecto con todos los demás ingredientes. Me gustó, ¿eh? El licor que hicimos me gustó. Está bastante bueno. Le ayuda muchísimo a la margarita. ¡Mmm! ¡Ay, está buenísimo! Vamos a hacer nuestro segundo licorcito. ¿Qué te parece? Para nuestro segundo licorcito vamos a hacer una pequeña variación. En un contenedor, en un pocillo, vamos a poner en vez de agua directamente en nuestro botánico. En mi caso, yo le voy a poner 400 mililitros de naranja. Voy a ponerle 30 gramos de azúcar. Le voy a poner menos azúcar. ¿Por qué? Porque la naranja está demasiado dulce. Entonces, como en mi caso, los licores me gustan, no tan inclinados a lo dulce. O sea, sí dulces, pero no tanto. Yo le voy a poner solamente 30 gramos. Pero igualmente, si tú le quieres poner más, está perfectísimo. Recuerda que esto es un laboratorio en donde tú vas a experimentar. Observa cómo omitimos el elemento líquido, que es el agua, y nos fuimos directamente al jugo. Esto lo puedes hacer. Esto es otra forma de obtener licor, haciéndolo directamente desde su botánico. Yo lo que hice fue exprimir naranjas y ya obtuve mi jugo. Le voy a poner dos clavitos. Nada más, uno más. Huele delicioso el clavito. Para obtener este delicioso aroma que tiene el clavo. Y me parece que hace una muy buena combinación el clavo con la naranja. Lo voy a dejar hervir y vamos a ponerle otra especia al final, antes de ponerle nuestro destilado neutro. Esto ya está a puntísimo de hervir, entonces nada más le dejo a que burbujee y cuando empiece a subir, en ese momento lo retiro. Que es ahorita. Lo retiro. Meto mi cuchara para romper con el error. El aroma que le da el clavo es de verdad increíble. Esta combinación de clavo con naranja siempre me ha encantado. Pero vamos a ponerle un toque final. Decidí ponerle una hierbita, una hierbita seca. Las hierbitas en nuestros licores y en cualquier infusión siempre sugiero que se metan a una temperatura de líquido de más o menos entre 70 y 80 grados centígrados. No al 100% porque las hierbitas son muy delicadas y se pueden quemar. En vez de darnos un sabor armónico, nos va a dar un sabor oxidado, quemado. Entonces, si vas a ponerle unas hierbitas, te sugiero que se las pongas al final de tu jarabe y esperes a que baje la temperatura hasta 80 grados más o menos para que pongas tus hierbitas. Te sugiero ponerlas entre 3 y 5 minutos. Ya que bajó un poco la temperatura, ahora sí voy a servir. Y voy a servir colado también. Puedes no colarlo, no pasa nada. Yo prefiero sí colarlo un poquito para que ahí se queden los clavos y se quede toda la pulpa que se quedó de la naranja. Y que me quede exclusivamente líquido. De esta forma ya se empieza a infusionar mi mentita. Con esta cantidad que te he dado de ingredientes, te va a quedar aproximadamente medio litro de licor. Entonces, aquí lo único que falta son los 100 mililitros de tu destilado base, de tu destilado neutro. Que en mi caso vamos a ponerle dos caballitos para que me quede, bueno, me quedan 90 mililitros. Un poquito más y listo. Vamos a terminar de integrar. Voy a aprovechar para usar el infusor. ¡Wow! Huele espectacular. Es suficiente. Para mí han pasado tres minutos y con esto ya estoy lista. Voy a tapar nuevamente antes de probarlo para que toda la parte de las hierbitas que se quedó adentro no se vaya y no aporte más sabor del que necesito. Entonces, ahora sí. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Huele delicioso. ¡Oh! Y este quedó mucho mejor, quedó más bueno. Me encanta esta combinación de sabor acaramelado que, insisto, le aporta el azúcar mascabado, pero que ahora se integra con sabores más complejos, como el sabor del clavo, el sabor de la menta, el sabor totalmente íntegro de la naranja. Quedó muy bueno, quedó delicioso. El vodka le sigue dando todavía una textura alcohólica sin ser fuerte. De verdad es bastante ligera, bastante leve, que le da un toquecito y que realza todos los demás sabores. Esto lo meto al refri y estaremos listos para nuestra segunda margarita que va a ser una margarita de mango. ¡Listo! Pues ya tenemos nuestro licor un poquito más frío. Ya estuvo 20 minutos en el congelador, bajó bastante la temperatura y pues vamos a hacer ahora una margarita de mango. La margarita de mango es básicamente la misma instrucción de la margarita anterior, tequila, limón, licor de naranjas, pero ahora vamos a agregar pulpa de mango. Si tú no tienes mango y tienes alguna otra pulpa, puedes utilizar esa pulpa. Entonces, vamos a comenzar. Yo tenía un mango petacón que voy a utilizar. Ya estaba bastante, bastante madurito. Huele bien dulce, huele delicioso y pues este es el que voy a usar. ¿Ok? Voy a utilizar también tequila. Esta vez le voy a poner 3 onzas porque me va a salir más. Entonces voy a doblar la cantidad. De mi licor de naranjas voy a poner en vez de 3 onzas, 4 y media. De mi limón como es muy ácido, voy a mantenerme con esta cantidad que es una onza y media y con eso va a ser suficiente. Voy a poner hielos y a la licuadora. Vamos a escarchar. Pero esta vez vamos a escarchar de una forma diferente. En vez del limón, que va a ser mi elemento líquido, le voy a poner chamoy. Entonces voy a llenar de chamoy un platito, muy ligeramente, para que solo el borde se quede impregnado con mi chamoy. Y mi elemento sólido, en vez de sal, va a ser miguelito. El miguelito lo ponemos en otro plato. Igualmente extendemos de tal forma que esté en todo el plato. Y nuestra copa, o cualquier vasito, lo vamos a impregnar mojando únicamente el borde. Al mismo tiempo, vamos a tratar de escurrir, que casi en el chamoy no se escurre. Impregnamos con el chilito. De tal forma que nos queda un bordecito bastante coqueto, y que nos va a complementar en cuanto al sabor. Cuando yo hago bebidas con pulpa, nos sale un montón. Entonces, esto nos queda para toda la familia, para comer. Ve qué hermoso color, huele delicioso esto. Y combinado ya con nuestro saborcito del chamoy, imagínate qué tan rico va a quedar. Voy a servir un poquito más para mi vecino. Salud. Ay, está delicioso, está súper fresco. Está bien dulcecito, se complementa el mango con el licor de naranja de una manera increíble. El tequila está bien presente. Recuerda que le pusimos el doble de las cantidades, para que nos saliera esta cantidad tan grande. Por eso el tequila se mantiene totalmente presente. Sabe deliciosa esta combinación tan fresca que le da el mango, que le da el clavo, que le da la menta, y que se complementa súper bien con el tequila. De verdad es delicioso. Me encanta hacer licores caseros. ¿Por qué? Porque siempre quedan como yo quiero. Si yo quiero un licor que no sea tan dulce, me va a quedar un licor que no sea tan dulce. Si quiero un licor de 50 diferentes sabores, pues voy a experimentar y me va a quedar el sabor que yo busco. Eso es lo que me encanta y esa es la magia de la coctelería creativa. Que tú puedes experimentar como tú quieras y te quedan creaciones padrísimas, dignas de presentar en cualquier concurso sin broncas. No tengas miedo, no te sientas opacado o opacada por cualquier otra cosa. Tú experimenta en casa, hazlo con todo tu amor, hazlo con mucha pasión para que tengas este tipo de sabores que no vas a encontrar en ningún establecimiento. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo tú a tu gusto y desde tus ideas. Así que te invito a hacer tus propias margaritas, a hacer tus propios licores y a crear tus propios cócteles. Y si te animas a hacer algún cóctelito con tu licorcito casero, pues te invito a que compartas la receta y a que compartas las fotos. Yo voy a estar subiéndola ya la próxima semana porque ya me llené de fotos a nuestra página de Mixología en México. Te invito a que compartas este video, a que compartas la página de Mixología en México. Bueno, pues muchas gracias por ver este video, muchas gracias por ser parte de la comunidad de Mixología en México. Les mando un besote y nos vemos prontito. Hasta luego.